Música Hoy nos encontramos directamente sobre lo que son los outlets de la ciudad de León Para mostrarte la segunda parte del video anterior que fue de la central camionera Mejor conocida lo que viene siendo una piel de la ciudad Esta es la otra parte lo que viene siendo los outlets Pero, ¿qué es un outlet? Un outlet viene siendo una tienda especializada en una o más marcas Que venden productos de temporadas pasadas Ya sea ropa, ya sean zapatos, ya sean accesorios Y también algunos otros productos que vienen con alguna falla Alguna falla de fábrica, por ejemplo algún mal cocido o algo Con pequeños detalles que no están bien hechos Los outlets especializan más que nada en eso En vender ese tipo de productos que son de temporadas, como ya te dije, pasadas O son productos que pues ya la verdad ya están descontinuados Aunque tienen fallas, tienen pequeños fallos en la producción Así que pues vamos a ver qué onda Y pues como puedes ver ya estoy un poco más suelto en todo este cotorreo de hablar frente a la cámara Costó trabajo, todavía siento algo de nervio Pero, vamos esperando Si me preguntas si vale la pena comprar en este tipo de lugares Te diría que sí, sí lo vale Si no te importa seguir las modas de cada temporada Y si lo que buscas es un producto de marca a un precio menor a los que encuentras en las tiendas regulares Lo vale Ya que por el simple hecho de ser de temporadas pasadas O tener algún pequeño defecto de fábrica Su valor es menor al precio establecido comúnmente Así que si puedes y quieres No veo por qué no lanzarse a cazar las ofertas que encuentras en los outlets de tu preferencia Depende de ti si lo consideras una ganga o quizás un precio justo por un producto justo Ya está adornado de navidad Ya hay adornos de navidad Aquí está el arbolito En sí es como una plaza, una plaza comercial Pero aquí son puros, puros outlets Puras tiendas de marcas Como ya te dije son marcas que en estas tiendas se especializan en vender los productos que son Que están de temporadas pasadas O pues ya sabes con todo este cotorreo de que cada año renuevan temporadas y todo esto Aquí venden lo que son las temporadas que ya pasaron Y también los productos que tienen algún fallo Los productos que tienen algún fallo Algún fallo de fabricación Como ves son varias marcas Levi's Urban Outdoor Quicksilver DC Y son la mayoría de marcas de fábricas que están aquí Están dentro de la ciudad Y aquí vienen a parar esos productos que tienen algún fallo O que son de temporadas pasadas Ahí está Puma Hay kioscos de comida Y como te digo la diferencia aquí es que son puras tiendas de marca Como lo que son las de Puma Los precios Se supone que son mejores Que los que encuentras regularmente En una tienda de venta ya de salida Por el simple detalle de que pues no están bien No están bien realizados Tienen algún defecto En cuanto a ropa, en cuanto a zapatos Defecto de costura O que al momento de ponerles Al momento de ponerles pegamento Les quedó alguna mancha o algo así Esos son los defectos que Que tienen Esos son los defectos que tienen más que nada los productos Y es lo que provoca que terminen en este tipo de tiendas Que son ya rebajados Ya precios Más bajos de lo común Y como te digo lo que son temporadas pasadas También las encuentras Eso de las temporadas pasadas Más que nada son Son por No es porque ya no se vendieron Se quedaron Se quedaron En las tiendas O se quedaron en la fábrica Y simplemente lo que se hace Es que Para sacarlos Para hacer espacio Para los nuevos productos Terminan aquí Queremos caras un poco de lo que es Lo que viene siendo Esta zona Esta plaza comercial De outlets Todos son outlets Aquí De productos Como ya te dije De ese tipo De De fábrica Y hay también Algún otro tipo de Entretenimiento Algún otro tipo de cosa Como lo que son las máquinas Máquinas de peluche Pequeños Pequeños lugares Donde puedes comer Pequeños kioscos Porque como te digo Si esta enorme Es grandisimo Este lugar Como puedes ver Hoy no hay mucha gente Porque Es jueves Son las 4 de la tarde Y la verdad es que Hoy no No hay mucho movimiento Yo creo que hasta Mañana Mañana viernes Fines de semana Sábado Si bueno bueno Si me oigo Si Probando Probando Dos dos Bueno pues Lamentablemente El copyright La música estaba demasiado fuerte Así que tuve que quitar el audio Y pues ahí te estaba mostrando El santa Que ya está adornado Evideñamente este lugar Y al fondo Se encuentran Las fuentes Danzantes Que se encuentran Adentro Y más atrás Esta lo que va a ser Al parecer un cine Hay restaurantes Hay locales de comida Y te mostraba Las fuentes Estas fuentes Están iluminadas Los chorros Como puedes ver De noche Se debe ver muy bonito Este lugar Lamentablemente Tuve que quitar el audio De esta parte Ya que Demasiada música Muy fuerte No sé Pero pues Está muy bonito Este lugar Nunca había entrado A estos outlets Estos outlets Se encuentran A la salida Asilao En León Guanajuato Sobre el Boulevard López Mateos Y pues Está muy bonito Las ofertas Las ofertas En cuanto a las ofertas Pues si tienen Algunas cosas 50% de descuento Otras tantas Tienen 70% De descuento Ya depende de ti Si te gusta comprar Este tipo de productos De marcas Reconocidas Y si no Pues tenemos La otra opción Que es Por ahí La zona piel La central camionera Que es como se conoce Aquí en En León Pues ya depende de ti Si lo Lo consideras Una buena compra Comprar en este tipo De sitios Como son los outlets Ya que Mucha gente dice Que siguen Los productos Demasiado caros A pesar de que Pues son ya productos Que se venden En outlets Que tienen Como te comento Este tipo de detalles O que son de temporadas Antiguas Y pues No sé Ya depende de cada persona Si lo considera Buena compra O no Este tipo De productos Pero yo creo que Ya voy a volver Al audio Original Calculando Más o menos Que ya se terminó Es que en el En un local del fondo Tenía la música Bien fuerte Y se alcanzó A escuchar bien Bien duro Y como Es el audio directo De la cámara Ya que Se escuchaba mejor Que el del micrófono Así que dejé El de la cámara Pero Dejemos el audio Original Ahí va Como ves 50% De descuento En lo que es Ropa de náutica La cost No sé No sé Que te parece Te gusta O no te gusta Este tipo De lugares Donde encuentras Ropa de marca A un bajo Costo Y pues nada Ahí tenemos La Boss Que tiene 70% De descuento La marca Boss 70% Y como te digo Son marcas Reconocidas Tommy Escapino Calvin Klein También tiene 50% De descuento No sé Si sobre el precio Que ya tienen Directamente Aquí en los outlets O sea 50% De descuento Basados En el precio Original De las prendas De lo que viene Siendo los productos Y pues nada Ahí te lo dejo Tú decides Si vienes O no vienes Como ves Pues ya Estamos venciendo Poco a poco Lo que viene siendo Esto de hablar Frente a la cámara En la calle Que te vean Poco a poco Se vence ¿Cómo lo llamarías? Miedo No sé Y pues otra cosa Que te quería decir Te agradecería Demasiado Si dejas Algún comentario Aquí abajo Lo que sea ¿Por qué? Porque esto Ayuda A que YouTube Distribuya El contenido Se da cuenta Que estamos haciendo Este contenido Y llegue A más personas De esa manera Me ayudarías Dejando por ahí Tu Tu dedo arriba Y como te dije Tu comentario Para que Todo esto Ayude al algoritmo A distribuir Más el contenido Y que llegue A más personas Yo sé que Hay personas A las que les gusta Este tipo de cosas Les gustaría saber Que existen Este tipo de sitios Tanto este Como lo que viene siendo La zona Piero Si puedes compartirlo Para que llegue A más personas Como ya te dije Y que Si no Yo creo que Esto fue rápido Un video rápido Nada más Para que vieras Cómo es que Se maneja Lo que viene siendo La zona piel Digo Perdón Los saulets Lo que viene siendo Los saulets Más que nada De zapatos Está Está especializado Este sitio Hay alguno Que otro De ropa De las marcas Que ya Ya visto Como ves Ahí está El arbolito Ya está bien Adornado De navidad Ya viene navidad Así que pues Para que te lances A dar una vuelta A ver si encuentras Algo que te guste A un buen precio Y pues nada Yo creo que Ya me retiro Esto fue rápido Entrada por salida Para que sepas Donde está Ubicado Cómo se llega Si puedes entrar O no fácilmente Como ves Entramos sin problemas Salimos sin problemas Y pues nada Nos veremos En la próxima Ya sabes Tu dedo Tu comentario Para que todo esto Siga creciendo Te agradecería demasiado Si me apoyas con eso Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!